Nosotros creemos que la estrategia básicamente se debe desarrollar trabajando en educación comunitaria y por supuesto en educación médica. Creo que esos dos pilares son fundamentales y este tipo de charlas donde están todas las miradas en Mamá Cultiva, la revista Canábica de Cultura Canábica, un médico que asiste a diario en su consulta la pregunta qué pasa con el cannabis medicinal, también parte de un miembro de un Ministerio de Salud que tiene una mirada de salud pública mucho más amplia que la de cada uno de los actores, entonces me parece que todos tenemos algo para decir y por supuesto todos tenemos que escuchar una mirada diferente a la nuestra y me parece que eso enriquece. Hay muchos padres que están esperanzados con esto. Sí, realmente ha generado esta temática en el mundo, una gran expectativa social y bueno, creo que el médico debe ser el regulador porque muchas veces somos responsables de encontrar las propiedades terapéuticas, pero también somos responsables de encontrar que muchas veces pacientes vulnerables podrían ser perjudicados por una herramienta mal utilizada, entonces me parece que ese rol del médico va a ser fundamental para equilibrar el debate. ¿Para qué patología se utiliza actualmente? Hoy Argentina ha desarrollado el programa o tiene mayor evidencia a partir de lo que es investigación clínica en la epilepsia refractaria, si hay un fármaco en el mundo que se llama Epidiolec, que es rico en cannabidiol, uno de los compuestos activos de la planta y que ha impactado en una forma específica de epilepsia que es el síndrome de Dravet. Esa es una de las indicaciones que Argentina hoy acompaña y el mundo también desarrolla mucho esta herramienta para lo que es dolor crónico, entonces entre la epilepsia refractaria y el dolor crónico nosotros consideramos que hay ahí un escenario para encontrar el por qué sí o el por qué no.